Ah, ¿alguna novedad? Estamos esperando. Adelante, contesta. ¿Aló? Aló, cuñado, Fatih. Tayar Dundar tiene a tu hermano dentro de una cabaña escondido. Él lo raptó. ¿Dónde queda la cabaña? Te enviaré la dirección por mensaje. Cuelga el teléfono. Tolga, Fatih me llamó. Encontramos a Hussein Demir. Te enviaré un mensaje con la dirección y diles que me sigan de inmediato, ¿de acuerdo? Que sea rápido. ¡Suscríbete al canal! Elif, perdóname. De veras, lo siento. Desearía que hubiera otra salida, créeme. Al menos no vas a recordar nada. Arda, ¿recibiste la dirección? Sí, Omar. Vamos en camino. Perfecto. Dense prisa. De acuerdo. Bien hecho, Fatih Dundar. Bien hecho. De acuerdo. Bien hecho. Gracias por ver el video 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 ¿Está mi hermano ahí? 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 No, no, no. ¡Nilufer! ¡Nilufer! No lo soporto más. Puedes quedarte con toda la cama si quieres, ¿está bien? Me despiertas todo el tiempo, pero tú no abres ni un ojo. ¡Qué egoísta! Si no puedo volver a dormir, me lo pagarás ni el ojo. ¡Ah, qué bien! Esas sí que son muy buenas noticias. Me alegra escucharlas. ¿Estás completamente seguro? ¿Hicieron bien el trabajo? ¿Por fin nos deshicimos de él? ¡Bravo! ¿Y cómo lo hiciste? Está bien, no te enojes. No voy a preguntar nada. Te preguntaba para saber si tengo que tomar precauciones. De acuerdo, está bien. No preguntaré. Solo olvídalo. Pero tengo que decirte una cosa. Cuando esto se sepa, no puedo dejar a Elif sola. Debo estar con ella. Porque Omar querrá destruir todo a su alrededor. ¿Todo se va a saber esta misma noche? Sí, muy bien. Ashley, ¿qué estás haciendo ahí? Casi me matas del susto. ¿Cómo se te ocurre entrar aquí tan silenciosamente como si fueras un fantasma o como si me espiaras? ¿Qué querías, matarme de un infarto? Es muy tarde. Dime, ¿con quién estabas hablando, tía? Estaba hablando con un amigo, Su Majestad. Supongo que ese amigo sabe algo sobre Elif y Omar, ¿no? ¿Por qué dices eso? Si yo estuviera en tu lugar, me preocuparía por Elif. Ella todavía no ha llegado. ¿Qué te parece? Mira, es muy tarde. No sé por qué todavía no ha llegado. La he estado llamando y no me contesta. ¿Para qué tiene teléfono? Omar es el responsable, ¿verdad? Es algo increíble. ¿Acaso tu hermana algún día demostrará un poco de orgullo y dejará de correr como una loca detrás de ese hombre? ¿No le vendría mal algo de dignidad? No quiero seguir hablando. Me explotará la cabeza, voy a dormir. Anda, a descansar. Anda, a descansar. Omar, nos encargaremos de todo. No deberías estar aquí. Es mejor que te vayas. Confía en nosotros. Ve con tu familia. Tengo que averiguar qué diablos pasó aquí. Omar, por favor. Mira, averiguaré lo que pasó aquí y cuando lo seba, te lo informaré. Si te quedas, lo único que harás será entorpecer la investigación. Por favor, Omar, vete. Los peritos están terminando de revisar el hijo. Las únicas huellas que hay en el arma son de ella. Ahora buscan restos de pólvora en sus manos. ¿Insinúas que Elif pudo dispararle a Hussein? Solo investiga, Narta. Sabemos que Elif ya había atacado a Hussein antes. Y cuando llegamos, era la única que estaba aquí. Es sospechosa. ¿Elif ha dicho algo? No ha dicho ni una palabra. Su comportamiento es muy extraño. Pienso que está en shock. En esa condición es imposible que pueda prestar declaración. Pedí que enviaran a un doctor, pero no ha llegado, así que creo que deberíamos llevarlo a un hospital. Arda, mira, necesito un día. Por favor, dame ese tiempo para poder hablar con Elif. No te entiendo. ¿Piensas llevarte Elif contigo? Omar, estás diciendo que quieres llevarte la única sospechosa que tenemos. Tú misma lo dijiste, Pelina. No será capaz de declarar ahora. Debo conversar con ella tranquilamente en otro lugar. Es la única opción que tenemos. Es un crimen, Omar. Si Elif lo hizo, sabes muy bien lo que va a pasar. Quedarás involucrado como encubridor. ¿Acaso no viste cómo está? ¡Mírala! Sería absurdo exponerla a un interrogatorio ahora. Elif podría empeorar. Arda, Omar no me está entendiendo. Puedes decirle que quiere cometer un delito. Y no solo quiere poner nuestras carreras en peligro, sino que también la investigación. Mientras Elif no esté mejor, no dejaré que nadie la interrogue, ¿de acuerdo? ¿Irán directo a casa? Muy bien, Omar. Voy a mantenerte informado de cada noticia que reciba. ¿Está bien? Llévatela. Gracias, Arda. Muy bien, Arda. ¡Bravo! ¡Qué buena idea! Los felicito. Elif está en shock y Omar demasiado perturbado. Podrían hacer cualquier cosa y tú dejaste que se fueran. Arda, cometiste un gran error. Está confirmado. Ella disparó. Averigüen a quién o qué le disparó. Escuchen. Terminamos aquí. Revisemos la casa. Elif. Elif. Felipe, ven conmigo. Ven. Ven. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, Elif. Vas a estar bien. Solo descansa, ¿sí? Sin importar qué pasa, aquí estoy, ¿de acuerdo? Claramente el incendio fue intencional. Hay gasolina por todo el lugar. Además, comprobamos que el fuego comenzó desde ese árbol. Si lo observan, se puede ver la huella que dejó a simple vista. El bidón de gasolina fue encontrado. Estaba cerca de ella y tenía sus huellas, que también estaban en el arma homicida. Encontramos rastros de pólvora en sus manos. Ella disparó esa arma. ¿Y encontraron algún cadáver? Aún no. Pero, ¿cómo es posible que aún no encuentren nada? ¿Ninguno de ustedes vio a nadie ahí adentro? ¿Seguros? El lugar es un infierno. Continúa incendiándose. Es peligroso. Cuando logren controlar el incendio, será posible entrar a investigar lo que sucedió en el interior de la casa. Después elaboraré un informe al respecto. Está bien. Vuelva a trabajar. Hay mucho por hacer. Esperaré el informe. No dejen de revisar ni un centímetro. Debemos averiguar si hay más huellas. Solo así sabremos si el leaf estaba sola. Huellas, pisadas, cualquier cosa. ¿Oíste? Nos informaron que el leaf es la principal sospechosa en este caso. Y tú dejaste que los dos se fueran del lugar. Arda. Espera a que averigüemos si hay un cadáver. Después de eso podremos discutirlo. ¿Está bien? Sí. Solo espero que no hayas tomado la decisión equivocada. Eso espero. Dame paciencia. Exactamente como lo planeaste. El leaf estaba ahí, sosteniendo el arma en sus manos cuando Omar llegó al lugar. Después llegó la policía y los bomberos también. Es el fin de Hussein. Ahora se retuerce en el infierno. Y allí arderá durante toda la eternidad. ¿Y el leaf? Bueno, el leaf irá directo a prisión por asesinato. Está bien. Pero dime, hay algo que no estoy entendiendo, Fatih. ¿Por qué empezaste un incendio? No era parte de nuestro plan. Pero si yo no lo provoqué. Fue la maniática del leaf. ¿Acaso piensas que soy estúpido? ¡Ella estaba paralizada! ¿Cómo iba a causar un incendio? ¡Es ridículo! ¿Es ridículo? ¿Por qué? Estaba paralizada. Le disparé a Hussein. Puse el arma en las manos del leaf y los dejé frente a frente. Pasaron cinco minutos y entonces... Oí ruidos. Hussein, eres un maldito asesino. No le gritaba. Estaba como loca. Se veía como una psicótica. Se había transformado completamente. No sé qué le diste, pero estaba fuera de sí. Y ahí fue que tomó la gasolina. Ya era demasiado tarde cuando lo noté. Todo ardía en llamas. Supongo que no te vio, ¿verdad? Nadie pudo verme, papá. Ya se acabó. Si yo estuviera en tu lugar, descorcharía la champaña. Ya se acabó. Ya se acabó. Elif, vamos. ¿Dónde estamos, amor? Estamos en casa. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasó? ¿Puedes decírmelo? Cuéntame. Tu auto está afuera. ¿Recuerdas cómo te fuiste? ¿Quién te llevó? ¿Fue mi hermano? ¿Acaso fue él? No lo sé. Elif, por favor, piénsalo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y el arma? ¿Por qué la tenías? Omar, por favor, no me presiones. No puedo recordar nada. No recuerdo si estaba sola o por qué estaba ahí. No recuerdo nada. Se borró. Se borró totalmente de mi cabeza. Elif, haz un esfuerzo. Es importante. Cierra los ojos. Y ahora piénsalo. Hazlo. Te ves tan guapo que podría morirme. Ah, ahora solo te falta la escoba. No soy una bruja, soy una novia. ¿Recordaste? Estábamos muy felices. Tú, yo, Arda y Pelín, estábamos felices. Tuvimos una noche maravillosa. Omar, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Estábamos. Estábamos. Lo recordarás. Solo tienes que recuperarte. Estábamos. Tranquila. Ahí tienes. El fiscal ya está aquí. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó aquí? Aún no lo sabemos, pero parece una pesadilla. ¿Qué han podido averiguar? El incendio fue intencional. Supe que tenemos a una sospechosa, Elif Denizer. Me lo informó uno de los peritos. ¿Prestó declaración? Bueno, ella estaba en shock. ¿Dónde está? Debo ir a hablar con ella. ¿Ya la llevaron a la estación? Bueno, solo sabemos que aquí hubo un incendio y que fue intencional. Es decir, todavía no podemos confirmar que hubo un homicidio. Es solo una teoría. Ni siquiera hemos encontrado un cuerpo, señor. Lo que me dices solo me está confundiendo. Explícate mejor. No tengo toda la noche. No hemos encontrado un cadáver. Capitán, encontramos los restos de una pierna ahí dentro. Creo que ahora sí podemos decir que hubo un homicidio, ¿no lo creen? Qué difícil es cocinar. Estaba en van la última vez que lo hice. Es la sopa de mi madre. Ella la prepara con carne, pero... solo encontré pollo. Te sentirás mejor. Vamos. Elif, tienes que comer, te va a hacer bien. Come. Otra. ¿Qué tal? Deliciosa, ¿cierto? Bueno, si no te gustó, no importa. Quizás puedo traerte un tiramisú o un pastel, no sé. No quiero comer más. Mírame, señorina. Mírame a los ojos, por favor. Me siento devastado. Mi corazón está lleno de tristeza y de miedo. Una vez me pediste... que cuando sintiera dolor, lo compartiera contigo, ¿cierto? Nosotros siempre hemos intentado resolver los problemas por separado. Para protegernos el uno al otro. Y eso le hizo daño a nuestro amor. Pero ya no seremos tú o yo. Ahora seremos nosotros. Si estamos juntos, no habrá nada en el mundo que nos terrife. Tenemos que confiar en eso. ¿Te parece? Ven, mi amor. Elif. Elif. Permíteme ayudarte. No dejes que tu corazón y tu mente se cierren. No dejes que tu corazón y tu mente se cierren. Déjame estar a tu lado. Debemos estar juntos, mi amor. Porque si no, estaremos vacíos. Elif. 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 Que Hussein haya sido un asesino, no nos da el derecho de encubrir a nadie. Eso solo nos haría ser igual de bajos que él. Te desconozco, Pelín. ¿Desde cuánto no tienes corazón? Omar es nuestro hermano de la alma y Elif es la mujer que ama. ¿De dónde viene su obsesión por querer mandarla directo a la cárcel? Espera un poco. ¿De verdad crees que a mí me gustaría que Elif fuera a prisión? ¿Por qué dices eso? Tú lo estás sugiriendo. No puedo creer lo que estás diciendo. Estás actuando como un idiota. Lo único que quiero es proteger a Elif y Omar. ¿Cómo piensas que yo querría que les pase algo malo? ¿De verdad crees que quiero acusarla de asesinato? ¿Cómo se te ocurre? Arda, los dos están devastados. ¿Qué pasa si cometen un error y quieren huir del país? Eso solo empeoraría las cosas. Solo digo que tenemos que estar unidos para poder encontrar la verdad juntos. La verdad no es más valiosa que el amor. Desde que ellos dos se conocen no han vivido ni un minuto en paz. ¿Por qué no los dejamos romper las reglas por una vez? Por un lado está la mujer que ama y por el otro su hermano. Omar sabrá lo que hace. Él merece tomar sus propias decisiones y ser feliz. Yo también pienso lo que me estás diciendo. Entonces confía en Omar. Permítele conversar con Elif. Si él no resuelve el caso en 24 horas, nosotros nos encargaremos de él. ¿Prometido? ¡Claro que sí! ¡Te lo prometo! Hermano, ¿dónde estás? Hermano. ¡Elif! ¡Elif! Elif, ¿por qué estás afuera? Estás helada, Elif. ¿Por qué no entramos? Tengo mucho miedo. ¿Quién soy? ¿Qué me pasó? ¿Qué fue lo que hice? Aunque trate, no puedo recordar nada. Todo va a estar bien. Aquí estoy, mi amor. ¿Qué fue lo que hice, Omar? ¿Qué hice? No puedo recordar nada. Por favor, ayúdame. Tienes que ayudarme a recordar. Por favor. Está bien. Tú no estás sola, Elif. Vamos, entremos. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? ¿Qué vamos a hacer? Déjame ayudarte. Ven. Eso. Vamos, lavaremos tu cara. Mírame a los ojos. Vamos a estar juntos. Así nada será más fuerte que nosotros. ¿Está bien? Ahora voy a prepararte un té. Estará bien. Y si tú quieres, hablaremos. Tranquila. Lo solucionaremos. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Sé fuerte, Omar, sé fuerte. Sí, sé fuerte. ¿Elif? ¿Elif? ¿El té ya está listo? ¿Elif? 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 Perdóname, amor. Por favor, perdóname. No puedo seguir viviendo si tu hermano murió. Por favor, perdóname. Perdóname. Estaba furiosa con él porque en algún momento lo quise. Lo siento tanto. Perdóname. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ponte esto. Acuéstate. El tiempo se acaba. Pensé que recordaría algo. Pero parece que es imposible. Ya va a amanecer. Intenta dormir un poco. Duerme. Descansa, mi amor. Buenos días. Omar. Dime que lo que recuerdo que pasó anoche no es verdad. Que fue una pesadilla. Pero si en realidad no lo fue, no sé qué va a ser de nuestras vidas. Tengo miedo. Y lo único que puedo hacer ahora es tratar de recordar qué fue lo que pasó. Necesitamos encontrar esa respuesta ahora. Por supuesto. Entonces voy a pedirte que me digas la verdad. ¿Sabes si anoche alguien murió? José, ahí murió. Omar, contéstame. Elif, aún no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Elif. Podemos hablar de esto después. Tenemos que saber qué pasó anoche. Pregunta, estoy lista. Bien, comencemos. Hablemos del arma. Estaba en la caja fuerte. ¿Tú la sacaste? Sí, la saqué de ahí. Pensé que era mejor tener la mano. ¿Para qué? Para protegerme a mí y a mis hermanas. ¿La tenías en tu bolso? No. La guardé junto a mi cama, en mi habitación. Pude dejarla en mi bolso después, pero no me acuerdo. Elif, siempre hay una respuesta. Y vamos a encontrarla. Porque está en tu mente. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Te dolió, Elif? Presiona la zona por unos cinco minutos. Bien, lo haré. Voy a informar al Capitán Arda de los resultados. Gracias por venir. Elif, ve a la mesa. Traeré el desayuno, ¿sí? Está bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Omar. Hola, Omar. Nilufer, ¿dónde está Fatih? ¿Me equivoco? ¿O tú mismo me dijiste que no lo viera? Nilufer, no tengo tiempo para juegos. Dime dónde está Fatih. Estuvimos juntos anoche. Pero hoy no tengo idea de él, ni siquiera me ha llamado. No siempre lo hace, llama cuando puede. Lo único que puedo hacer es esperar. Avísame cuando llame. Pero no vayas a decirle que lo estoy buscando. Es importante que no lo hagas, es delicado. ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el acuerdo que tú y Fatih tenían? Omar, ¿de eso se trata? Solo avísame cuando te llame. ¿Está bien? ¿Y tú dónde estabas? Yo no podía dormir anoche, así que me quedé aquí, ¿por qué? No me engañes, Nilufer. Tú no dormiste aquí anoche, llegaste en la mañana, ya lo sé. Tienes razón, yo estaba con mi esposo. Ah, bien, perfecto. ¿Estás loca? ¿Por qué hiciste eso? ¿Y cuál es el problema? Lo extrañaba, quería estar con él, tengo derecho de hacerlo. Muy bien, Nilufer, hoy no voy a estrangularte. Prepárate, tenemos una reunión. La tía ya fue para allá, vamos. Bien, dame cinco minutos. ¿Dónde están los otros? Están trabajando fuera de la estación. Ah, tengo información de la señora Nedret. ¿Qué averiguaste? Su esposo era de Malatia y venía de una familia de mucho dinero. Y por lo que supe, era un hombre problemático. La señora Nedret se casó con él a los 16 años. Él sufrió una parálisis a los 40. Después de eso quedó postrado, por lo que su esposa se encargó de sus negocios. Poco a poco las cosas fueron empeorando y comenzaron a perder todo lo que tenían. Pero justo en ese momento los tocó una varita mágica. En medio de esa crisis económica, milagrosamente comenzaron a hacer negocios con todo el este de Anatolia. Y después llegaron al oeste. ¿Y qué crees que podríamos deducir con eso? Es ambiciosa, lo sabemos. ¡Aún no he terminado! Sigue escuchando, viene la mejor parte. En los años 90, la señora Nedret entró al negocio de la construcción junto a su hermano, Ahmed de Niser. Los dos participaron como socios, hasta que finalmente en el año 2002, ella compró el 100% de las acciones tomando el control. La señora Nedret se convirtió en la única dueña de esa empresa. La misma mujer que hace dos meses participa como accionista en el holding de Niser. Es una de las personas más ricas del este de Anatolia. Y lo logró sin ningún tipo de estudios, sin ninguna formación. Quizás ella es autodidacta, suele pasar. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué una persona que tiene a su cargo una gran empresa seguiría viviendo en la casa de Elif hasta el día de hoy? ¿No debería estar administrándola? Quiso venir a apoyar a sus sobrinas por un tiempo. Lo entiendo. Pero, ¿por qué no se va todavía? ¿Qué está esperando? ¿No es algo extraño? Lo que dices no necesariamente es un indicio de algo. Quizás utiliza internet para eso. ¿Y entonces, la información que te traje no te gustó? No, por supuesto que no. Eso no es un aporte para la investigación. No lo entiendo. ¿Por qué pensaste que esa información era importante? También estamos trabajando en un caso muy grave de homicidio, Ipek. Hice lo que pude, soy un ser humano. Todas las investigaciones que hacemos aquí son importantes. Así que vas a buscar información más relevante. En esta ocasión irás a buscarla tú mismo. Y no lo harás por internet. Ah, ah. Phyllis, aquí hay gente que se encarga de servir el café. Sí, señora Nedred, eso ya lo sé. Pero nunca dejaría que otra persona se lo preparara. Qué amable eres. Señora Nedred, dígame qué es esto. ¿Fue Elif quien lo aprobó? Ah. Levent, no tengo que pedirle permiso a ella para tomar este tipo de decisiones. Ashley y yo conversamos y decidimos hacerlo. No sé cuál es el problema. Soy el gerente de esta empresa y no puedo despedir a una empleada sin preguntármelo. Ella debe haber sido una empleada eficiente. Era una muy buena empleada. Nunca me lo dijeron. Pero por desgracia, lo hecho, hecho está. Me siento un poco ofendida al evento. ¿Cuándo fue que decidiste comenzar a cuestionar mis decisiones? ¿No recuerdas que tú y yo somos un equipo? ¿O estoy equivocada? ¿Ah? ¿Te falta mucho? Casi termino. Después de eso puedo tomar un descanso. Tranquila, deja eso ahora. La señora Nedred te está llamando. ¿Qué hice? ¿El señor Levent se habrá quejado por algo que hice mal? No lo sé, Demet. Supongo que si pasara algo, él hablaría contigo. Ya sé por qué ella me está llamando. Debe ser por mi padre. Siente odio por él, por mí y por mi familia. Veamos qué quiere. Ven. Yo te acompaño. Esto no está bien. Tienes que comer. Aunque sea un poco. ¿Ya recibieron el resultado? No. No puedo creerlo. Me voy a volver loca. Últimamente he vivido todo tipo de cosas, pero nunca olvidé una noche, Omar. ¿Cómo pudo pasarme? Comencemos desde el principio. Estábamos comiendo con Arda y Pelín. Después tuvimos que irnos. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo. Fue perfecto. Después... Después... Recuerdo que comencé a limpiar la mesa. Vas bien, sigue así. ¿Y luego? Y luego... creo que salí a la calle. Recibió un mensaje antes. ¿De quién? No lo recuerdo. ¿Y tu teléfono? Adentro, eso creo. Sí, está mi chaqueta. El último mensaje es de Ashley. No parece importante. No recuerdo haberlo recibido. Llamo y no contestan. Lo llamé dos veces. ¿Habrá pasado algo nuevo? ¿Habrá? Llamo y no contestan. ¿Dónde se habían metido? ¿Por qué no contestaban el teléfono? Llamo. La... cortada no quedó nada más. Y que todo se quemó, menos los huesos. Y la causa de muerte fueron disparos. Está muerto. Me encontraron dos balas. Una en el cráneo y la otra cerca del corazón. Estaban incrustadas en los huesos. Y por desgracia, provenían del arma de Elif. El laboratorio confirmó que las huellas pertenecen a una sola persona. Y esa persona es Elif. Lo quemaron cuando estaba muerto, por lo que no sufrió. Lo lamento tanto, madre. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. ¡Gracias! Dime, Burhan, ¿quieres que te prepare unas ricas tostadas? ¿Y qué tal un pastel? Dime una cosa, ¿por cuánto tiempo estarás sentado aquí? Voy a mostrarte algo que te hará sentir mejor. ¡Arriba! ¡Ahora! Dame tu mano y ven conmigo. Aquí está. Mira, Burhan, te presento el palomar. Es de tu papá y de tu tío. Pero cuando yo llegué a vivir a esta casa, había muchísimas palomas dentro de él. A veces me sentía sola como tú. Y cuando eso pasaba, venía a este lugar. Para contarle a las palomas lo que guardaba en mi corazón. Así que voy a darte una misión. Tú te vas a encargar de que las palomas regresen a este lugar. Y por cada paloma que traigas, te daré una sorpresa como premio. ¿Y ellas van a venir? Claro que van a venir, porque crees que no lo harían. Así que, Burhan, comenzarás ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué tengo que hacer para que las palomas vengan, tía Melike? Diles que te sientes solo y ellas van a venir. Demet, ¿por qué regresaste tan temprano? Hija, ¿por qué estás llorando? Demet. Me convertí en una asesina. Yo maté a tu hermano. Tú no lo hiciste. ¿Y cómo lo sabes? Ni yo misma lo sé. No lo sabemos. No recuerdo nada, porque seguramente quise borrarlo de mi mente. Fui yo. Tú no lo hiciste. Y lo voy a probar. Tu hermano me quitó a mi papá. Y yo te quité a tu hermano. Y no solo lo maté a él. Sino que maté a todo. Nuestro futuro, nuestras esperanzas. Nuestras vidas. Soy un asesino, Omar. Liv, tranquila, está bien. Todo estará bien, mi amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo podría volver a mirar a los ojos a Melike? Y me llevé al hijo de tu madre. Dejé a sus pequeños sin su padre. Amar yo. Dejé a tres niños sin su padre. Aplázame. Solo eso. Te necesito. Te necesito. ¿Dónde está Elif? ¿Dónde está Elif? ¿Cómo me lo habría dicho? Dime qué pasó con Elif. Voy a explicártelo después. Ten paciencia. La llamé, pero no me contesta. ¿Pudieron hablar con ella? No, yo no pude. Ella me preocupa. Mejor voy a buscarla. Nosotras iremos contigo. Vamos. La reunión terminó. Disculpanos, tía. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Dime, ¿por qué me pides que tenga paciencia? Explícamelo. Hussein murió y todavía nadie lo sabe. Quiero que me digas qué estás planeando. Omar, déjame ir contigo, por favor. Solo necesito que cuides Elif. Yo voy a estar bien. Pero Pelín está aquí. Omar, déjame ir. Quiero ir solo, Arda. Omar, ¿se fue? Sí, se fue. ¿Y Elif? Está durmiendo. Tenemos las pruebas. Ella tenía un motivo. Y estaba en el lugar. Solo ella. Deberíamos arrestarla. ¿Crees que Elif la asesinó? Ella misma dice que lo hizo. Tú la escuchaste. Lo sé. Lo sé, lo sé. Nunca me sentí tan angustiado como lo estoy ahora. Arda, en cuanto Mar llegue, iremos a la estación. Eso es lo mejor que podemos hacer. José. No sé. No sé qué. ¿Qué pasa? No sé. Mamá, mira quién llegó. Justo a tiempo para comer con nosotros. Ven aquí, Omar. Abraza a tu hermano. ¿Cómo podría estar enojado contigo? Melike, deberías hablar menos y escuchar más. Dame ese vaso. Vamos, dámelo. Quiero cantar una canción para mi hermano. Ven aquí, muchacho. Ven, déjame verte. ¿En qué momento creciste de esa forma? Casi eres más alto que yo. Mamá, Omar no para de crecer. ¿Sabes lo que es ser una víctima del destino? Dime por qué quieres arruinarme y mandarme frente a un juez. Lucía, Tomá, perdóname. Que Dios me castigue. Hazán, tía Melike, vengan. Tengo una paloma, solo la Yemí me entendió. Vengan a verla, es linda. ¡Belike! ¡Belike! No quiso escapar. Fue muy fácil tomarla. Yo sé por qué fue fácil. Ella te vio y quiso ser tu amiga. ¿Puedo tomarla? Pobre Paloma, déjenla en paz. No es un juguete. La tía dijo que quiere ser mi amiga. Meli, ¿qué deberías ir a ver a tu hija? Ha estado llorando desde que llegó. Yo le pregunté, pero no quiere decirme lo que le pasa. Ve a hablar con ella. Hijo, qué bueno verte. Bienvenido, mi amor. ¿Omar? ¿Nunca vienes a esta hora? ¿Pasó algo? ¿Tienes hambre? Si quieres, puedo prepararte algo. Omar, ¿qué te pasa? Niños, ¿qué tal si salen a jugar un rato? Eso, salgan. Dejemos que la paloma vuele. ¿Y qué pasa si no puede volver como mi mamá y mi papá? Tranquilo, va a volver. Toma asiento, mamá. Tenemos que hablar. Omar, ¿por qué tus ojos están llenos de lágrimas? ¿Por qué no sacas lo que hay en tu corazón? Te sentirás mejor si me lo dices. Lo siento muchísimo. ¿Es Joséín? Joséín murió. Hijo, habla. Pero no me digas que Joséín se fue. Omar. ¿Mi pequeño se fue? Elban. Elban, calma. Mi hija se fue, Omar. Por favor, Joséín. Mi hijo está muerto. Tu hermano, Omar. Tu hermano. Por favor, Elban. Dime que esto no es verdad, Omar. Por favor. Me alegro. Me alegro de que haya muerto porque yo no lo perdonaré. ¿Por qué? ¿Por qué? Joséín. Malique. Joséín, por favor. Él es el casero. Siento tu pérdida. Muchas gracias. Lo siento mucho. Que Dios se apiade de su alma. Amén. Siento mucho tu pérdida, Omar. Siento mucho tu pérdida. Mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté, Omar? Mi Husein se ha ido. Me dejó para siempre. Mi primogénito se ha ido. Mi hijo travieso se ha ido. Eres lo único que me queda. Solo tú me quedas. Mi niño, mi todo. No sé. No sé qué haría sin ti. Gracias a ti puedo ser madre. Dicen que era un asesino. ¿Acaso no fue el mismo Omar quien lo atrapó y lo metió en la cárcel? Ha hecho sufrir y ha lastimado a mucha gente, pero se acabó. Su muerte es justicia divina. Dios vino a buscarlo para hacer justicia. ¿Por qué dices eso? ¿No lo mataron en la cárcel? Se escapó. Lo quemaron o algo así. Omar me lo contó, pero en secreto. Por favor, no pregunten más. Todos están muy dolidos. Pero si es cierto que no irá al cielo, quiera a Dios perdonarle sus pecados. Siento pena por la gente de adentro. Estoy muy conmovida. Sus corazones están sufriendo. Está bien, lo tengo. Le diré a Omar cuando venga. Nos vemos más tarde. Elif, Arda acaba de llamar. El fiscal confirmó la orden de arresto. Vayamos a la estación. Mira, si te entregas, las cosas van a ser más fáciles. Vamos. No voy a ir, Belín. Omar me dijo que lo esperara. Elif, escucha. Omar fue donde su familia contarles la noticia de Hussein. Él tiene que estar con su familia ahora. Mira, puedes confiar en mí y en Arda. Somos tus amigos. Haremos todo lo posible para ayudarte. Todo se va a resolver. Tranquila, Elif. Vamos. Sé que quieres lo mejor para mí. Confío mucho en ambos. Pero voy a esperar a Omar. Por favor, no insistas. Elif, si tú no te entregas, nos enviaran una acusación, podríamos ser despedidos, incluyéndote a ti. Todo nuestro trabajo duro de un año se irá a la basura. Entonces, tallar Dunder se escapará con todo lo que ha hecho. ¿Acaso quieres que pase eso? Elif, mira, yo sí creo que tú eres inocente. De verdad que lo creo. Es mejor que te entregues y esto terminará pronto. Cuando Omar vuelva, si él dice lo que acabas de decir, por supuesto que voy a entregarme. Está bien, Elif. Está bien. Gracias. 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 Gracias.